¡Hola y niñas! Muy buenas noches. Soy la profesora Katy Silva Parpán. Hoy vamos a desarrollar la segunda ficha de comunicación, no sin antes recordar la clase anterior. ¿De qué hemos hablado la clase anterior? Hemos hablado de regreso al colegio. ¿Pero cómo vamos a regresar al colegio? Con muchas ganas de aprender, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de compartir. ¿Y cómo vamos a regresar cada uno de nosotros? Muy felices y contentos. Así como este domingo estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para eso les tengo una lectura. Te dice así. La primera Pascua de Resurrección. Cuando Jesús murió, sus amigos estuvieron muy tristes. Ellos pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro. También pusieron piedras para cubrir la entrada del sepulcro. Cerca del lugar había guardias para que nadie le quitara la piedra de ahí. El cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro durante tres días. A la mañana del tercer día vino un ángel y quitó la piedra que estaba en la entrada del sepulcro. Cuando los guardias vieron al ángel, se asustaron. Ese mismo día, los guardias de Jesús fueron al sepulcro y vieron que la piedra se había quitado. En el sepulcro había un ángel. El ángel dijo, no está aquí, pues ha resucitado. ¿Se dan cuenta? Qué bonita la lectura, ¿no? ¿Quién ha resucitado? Nuestro Señor Jesús. Pero nos vamos a hacer preguntas, dos preguntas. Las cuales son así. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué celebramos la Pascua de Resurrección? Cada uno vamos a responder. Nos vamos a ir a la trascendencia de esta ficha. Con nuestras vocales y consonantes formaremos frases para el Padre Rodrigo Molina. El tema a desarrollar es, hoy conoceremos el abecedario. Ustedes, el año pasado, han desarrollado ya este tema. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? Veintisiete letras. ¿Cuántas vocales? Cinco vocales. ¿Cuántas consonantes? Veintisiete veintidós consonantes. Nos vamos a ir a la visión global. El abecedario es un conjunto de signos que compone una lengua o idioma. Su nombre proviene de las primeras letras. Abecedario. ¿Cuántas vocales? Cinco. A, E, I, O, U. ¿Cuántas consonantes? Veintisiete letras. Veintisiete letras. V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, B, W, X, Y, Z. Estas dos hacen veintisiete letras. Tenemos esta ficha. En la cual cada ficha tiene diferentes actividades. ¿Cómo vamos a desarrollarlo con mucho cuidado, con buena ortografía y caligrafía, con ayuda de nuestros papitos y mamitas. Vamos a leerlo y lo vamos a desarrollarlo correctamente. No se olviden de hacerse la autoevaluación, de marcar con una X. Y por último tenemos tarea. En la cual vamos a cortar las minúsculas y vamos a pegar a las mayúsculas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima vez. Muy buenas noches.